Música Bueno, estamos acá en la ribera del Paraná en un lugar muy significativo para esta ciudad de Rosario estamos muy cerquita del lugar donde estuvo colocada la piedra fundamental del puerto de Rosario antes de la existencia de estas instalaciones que son las que se conocen como el puerto moderno todo el sector de carga y descarga de productos de mercadería era bastante caótico, muy desordenado porque funcionaban una serie de muelles por supuesto perpendiculares acá a la ribera que casi se superponían para que tengan una idea en 1900 llegó a haber 45 muelles distintos de distintos propietarios que funcionaban esto nos da una idea de lo complicado que era el trabajo de importación y exportación en ese contexto físico, digamos de modo que desde mediados del siglo XIX en adelante los rosarinos aspiran a tener un puerto magnífico, moderno y bien acondicionado hubo muchos intentos de construir instalaciones de este tipo hay que considerar que muchas de estos muelles, embarcaderos y galpones de depósito que funcionaban acá estaban expuestos al Paraná a las crecidas del río a los derrumbes de la barranca con lo cual siempre, digamos, tenían algún inconveniente en torno de esto ya finalizando el siglo XIX después, como decía, de una serie de fracasos de todos los proyectos lograron la firma de un contrato con una empresa para el desarrollo de un puerto que tecnológicamente era realmente muy moderno que necesito ¿imos РоссIacymarca de un год? No, no nos permtabooks